Buenas, ¿cómo están? Ojalá todo bien. Hoy estamos con Dead Space, el original de 2008, que salió el 20 de octubre de 2008 en Steam. Se trata de un videojuego de a la tercera persona, terror, ciencia ficción, acción, y se pasaba dentro del espacio. Y actualmente, como vi, estaba en oferta, menos 60%, o sea, 8 dólares, sin impuestos en Argentina. Ah, es un buen precio por un juego de verdad. No soy capucho o cobarde, pero digo la verdad, me asustó a veces. Así que, como pueden ver, yo puse el sonido de tipo... Ah, no, no se puso. Ahora sí. Vamos a poner en 5.1. Ah, ahí está bien. Ah, todos los objetos visuales, todo a full. No se van a ver. Todo está puesto a full. Así que no se falta de tener una compu de la NASA para hacerle rondaro, que no se preocupen. Y como siempre, si les gustan este tipo de video de gameplay, pueden poner la pulga arriba, el me gusta, dejar un comentario, siempre yo lo respongo. Y siempre es un placer de poder responder a ustedes que me siguen. Y si no has hecho aquí, discurren a este canal, yo propongo, si quieren, por supuesto, pueden activar la campanita para tener todas las notificaciones cuando estoy subiendo un nuevo video. Bueno, vamos a poner en fácil. Pero van a ver que el juego a veces, con el ambiente y todo, no te da miedo, miedo, pero te re asusta. O sea, que te pone casi sin estrés, ponerle. Mientras que no haya que poner sin estrés, es solo el juego que te hace con el ambiente. Por eso que yo le consejo de poner buenos bafles, o sea, buenos super lentes, o sino que ponen eso directamente con auriculares. Y puse también normalmente los subtítulos. Ah, era de Redwood. Redwood, me olvido de eso. Y eso es el primero de los trece. Y somos Isaac Clark, el especialista en Ingeniería y Sistema de la Nave. 2. ¿Qué fue el punto? 10품 al punto dezacó en 3 minutos. Soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento, por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo eso. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Parece que tenéis mucho de lo que hablar Ya hemos llegado Sincronicemos la órbita Todo está jaleado por ese trozo de roca Los efectos de luces son bien hechos La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels Pero antes de todo Quiero poner el No, es ahí Son dos A ver Ahora sí, está Ok ¿Y el otro? Para la perra no, pero Quiero ver si están bien puestos para ustedes Sí, subtítulos activados Ok Quizás hay que esperar que se cargue Ah, mira Ahora sí Impresión Aumentar la señal si no tienen energía Aumenta la señal Más No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono ¿Qué es eso? Será una antena abriada Suena como si tuvieran problemas con el codificador Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos Cuarenta y ocho horas como máximo Has oído a la señorita Acércanos Veamos que hay que arreglar Anclajes gravitatorios acoplados Acoplamiento automático listo Ey ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento ¿Qué pasa? Nos hemos desviado Chocaremos contra el casco Activa escudos de protección Su atlaje guía está dañado Cambia manual Ya Dentro del campo magnético Está nojo Aborta No Podemos conseguirlo Cabo He dado una orden ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniel Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados en el lateral del Isimura Cálmese y manos a la obra Cabo Informe No hay lecturas del repetidor del puerto Y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático Tardaré en solucionar Bien A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave Ya está Todo el mundo con salud de hierro Adelante Todavía tenemos trabajo que hacer En marcha Ok Te hacen un 360 así Ok Vamos por ahí No perdimos la señal del repetidor del puerto Sino el propio repetidor Increíble El Isimura era la primera nave extractora planetaria de subes Además de la masa firma Con 62 años de servicio No puedo aplastar todavía No pasa nada Bien, espero Ahora Para un poco de querer No habrá energía En ningún sitio Isaac Ven y piratea el panel de la puerta a la desbloquear ok ah estaba abierta ah no se puede romper todavía igual no tenemos el pistole no falta un montón de cositas parece que todos tenían prisa por hacer las maletas aquí debería haber un equipo de seguridad bien pues no está aquí no hay nadie no capto ninguna transmisión la consola de seguridad sigue activa Isaac conéctate a ver qué encuentras Kendra haga que ese ascensor funcione no hay energía no puedo restablezca la maldita energía si todos cooperamos antes acabaremos con esto Isaac intenta entender la pantalla de ese ordenador ah va utilicen el sistema localizador para encontrar los señores locales un sara localizador mapa o requiebos esto no tiene buena pinta ha sufrido muchos daños el sistema de monos raíles está desactivado será difícil moverse parece que el aire fluye de nuevo es un comienzo que coño ha sido eso la cuarentena automática se habrá activado al iniciar el sistema de filtración tranquilicémonos todos que ha sido no estoy seguro pero que lo sé no lo sé en esta habitación hay algo si yo aquí hay hoy cual y y por y ¡Opa! 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 ¡Qué dada! Un par de cosas ¡Fuck! ¡Ahhh! ¡Por fin un arma! Ok, recargar y hacer este ya Ah Ok Ok, ahí puedo Ok Hay otras cosas en eso, lo voy a recuperar Ok 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 esto es más o menos no me gusta este tipo de ambiente . 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 ¡Isaac! Increíble, lo ha conseguido. Isaac, nos hemos topado con más de estas cosas de camino, ¿estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz. Sea lo que sea, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorraíles. Estás loco, Hammond. Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorraíl? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorraíl estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos, pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorraíl y te ayudaré a encontrar a Nicole. Ok. Usa la pantalla de mapas para ver los objetivos y posibilidades importantes. Muchas gracias. Ah sí, vamos a salvar… ¡Así está hecho! ah no ok ahí está desbloqueado y aquí se vio el tutorial vamos a ver primero por ahí ah por la diosa Benson ingeniería de monorail hemos dado con su punto débil Smith ha matado a uno olvidaos de dispararles en el cuerpo tenéis que cortarles las extremidades conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos Isaac ten cuidado parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada apunta a las extremidades despedázalos eso funcionará se genera las extremidades de los enemigos para ahorrar un día y causar más daño y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Esplazar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a guardar. Tengo que ir por allá. No es... Ah, qué forros que son. Y ahí se van a bajar de vuelta la luz, seguro. Maradilas. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ok. Seguimos por ahí. Más plata todavía. El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. Descaneció. ¿Quién está hablando? Muerto, muerto. Muerto, poco. Oh, 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 oh El cargador automático está frito Un módulo de estabilización aquí ya Si no sacamos esa chatarra de las vías Colapsará todo el sistema Sustituyendo monorraíl agriado Espere unos segundos Isaac, lo has conseguido El monorraíl bloqueaba todo el sistema Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorraíl Desde la sala de control Cuanto antes mejor Oigo algo arrastrase ahí fuera Así que tenemos Poder Ahora tengo que revolver entonces, ¿no? Oh, no sé qué es, pero No quiere morir Ok ¿Verdad? 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 Alguien. Si. Alguien. Bueno, era al menos. Yo algo. Un crédito. Me presento esto. También. No. No. Ay. No. 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 Sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento. La puerta del almacén está bloqueada. No sé si eso explota. La puerta de la puerta. No sé si de ahí. ¡Gracias! 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 Ah, ¿tengo que revolver? Ah, ¿de dirección? ¡Vamos! Mira el otro. ¿Cuántos asesores adentro de las claves para la venta? ¿Qué por eso hay aquí? ¡Suscríbete! ¡Menos mal que no soy cardíaco! ¡Los hermanos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Colo! ¿Qué? ¿Cómo se ha ido? y 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada en terror, por aquí Solo uno ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡No, jamón! ¡Esto lo cambia todo! Déjeme pensar. ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? Está muerto el capitán. Aquí está. Capitán Benjamin Matthews. Ubicación, laboratorio. Estado... fallecido. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esa información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Isaac, mandaré el monorraíl hasta tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? ¡Mierda! Ya se hicieron atacar. ¿Qué de todos quizás se hicieron atacar? Bueno, salvación, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué fue eso? Es tanto grande que puedo perder la respuesta. ¿Cuánto tengo? ¿18? ¿Cuánto tengo? ¿18? ¿Á, bueno. ¿Cuánto tengo jugado? ¿Ah, no, sí? ¿Cuánto tengo jugadas en el ordenador? Ahora vamos a comprar eso Bueno, para cambiar armas Ah, se puede tirar arriba porque Ah, pero no tengo el nudo Quizás tuve que comprar un nudo Pásame la pinta No tengo eso Estoy viendo eso Ah, quipitro uno hecho Qué bien Qué bien Así que vamos a salvar Sí, por supuesto Ahí, sí En orden, McCoy Ya está aquí No hay nada que temer Sabía que volverías Como dijiste He guardado esto Para ti Está re lo que ahora mismo Bueno, yo estaba diciendo entonces chicos Que si quieren Nos vemos en un próximo video Y pueden dejar Comentarios Si no has hecho Activar la campanita Para tener todas las notificaciones Cuando Estoy poniendo un nuevo video Les arriesgo muchísimo Chao, chao Chao, chao